¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy chicos ¡Estamos de vuelta aquí en Coblemon! ¡Sí! Ya he regresado de mis pequeñas vacaciones ¿Me extrañaron? Espero que sí porque ya ustedes sí los extrañé Y esta serie tan mítica y emblemática del canal también Y bueno amigos, he leído todos sus comentarios ¡Y ya tenemos por ahí! ¡Sí! 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 Tenemos, bueno este gato chicos, se ha quedado aquí ¿Sabes? O sea, yo, yo no lo capturé Yo no tengo nada que ver con este, pero este Meowth se ha quedado aquí ¿Por qué? Mira, pues no lo sé, a lo mejor le gusta mucho mi casa Y la verdad que está bien bonito Y me gustaría tenerlo aquí, pero lo tengo que atrapar Y luego se va a quedar en la Pokeball Y no se va a quedar aquí afuera Y la verdad prefiero que esté aquí afuerita Que le gusta estar muchísimo en mi tapete Que este tapete sirve mucho para abrir y cerrar la puerta Pero le gusta estar mucho tiempo por ahí También se sube a la cama, se sube acá Mira a los alrededores Es hermoso este Meowth a Lola Pero bueno amigos, les decía He leído todos sus comentarios Muchísimas gracias a todos los que me están apoyando En lo que es este juego Que la verdad yo no sé mucho Pero intento aprender poco a poco ¿Ok amigos? Y bueno, para empezar Ya le he puesto nombre a nuestros Pokémon A todos ellos Y he hecho por aquí una base preliminar de nuestro equipo Tenemos a Sombra Que lo capturamos Bueno, este es nuestro primer Pokémon Niebla Le he puesto a nuestro Ghastly Que lo capturamos Creo que en el episodio pasado Tenemos aquí a Cebolla Me gustó mucho el nombre de Cebolla Me pareció muy Muy interesante Muy cómico Entonces se le va a quedar Cebollita Ya cuando evolucione Igual le podríamos cambiar el nombre A uno más imponente Porque sé que este Pokémon Tiene una evolución muy poderosa También aquí tenemos a Chamba Se le quedó este nombre de Chamba Me gustó mucho ese nombre Entonces se lo quise poner Tenemos aquí a Granada chicos Y tenemos a Canarios Si Y por acá tenemos a otros Que aquí tenemos a nuestro Chester Que me dijeron en los comentarios amigos Que este Chester evoluciona por 100 monedas Yo dije What? Como 100 monedas ¿Cuántas tenemos amigos? Tenemos 64 más 39 O sea, nos hace falta... Espérate Espérate, espérate Son 6 Acá son 90 Uy, ya tengo la 100 Ya tenemos la 100 Por evolucionarlo Bueno, bueno, bueno Eso se va a ver después ¿Ok? Porque También me han dicho Mira como le gusta quedarse aquí en el tapete Me han dicho gente Que nuestro Este... Sombra Evoluciona a nivel 17 Entonces De eso se va a tratar el episodio del día de hoy Vamos a evolucionar a nuestro sombra Y ya después vamos a estar evolucionando a todos los demás Que también este Pidgey Este Pichón Puede evolucionar ya Porque tiene nivel 21 Pero no lo quiero evolucionar Porque el primero que quiero que evolucione Es nuestro sombra Y de ahí en fuera Ya empezar a evolucionar a todos los demás ¿Ok? Pero bueno Tenemos a Pichón Tenemos aquí a Boing Tenemos aquí a Sparky Tenemos a Polar Tenemos a Rocky Tenemos a Luna Tenemos a Chester Tenemos a Wazza Y tenemos a Goku No son tantos Pokémon Pero son Pokémon honestos y felices Amigos Mira se ha metido un Marryl aquí Pero sí ¡Ah! También amigos Creo... Vean allá Creo que sí está La... ¿Cómo se llama? Es el... La semilla que encontramos en el episodio pasado Ese es el revibrote Creo que era, ¿eh? Entonces ahorita vamos a ver Cómo es que funciona Porque... Ya con eso podríamos hacer Nuestra máquina Para, este... Sacar los fósiles Y eso la verdad que estaría muy Pero que muy épico Ojalá que sí ¡Épico! Ojalá que sí, gente Así es que Primeramente Vamos a ver aquí a Forita A ver, mira Vamos a ver si esto se quita O qué pasa O necesita crecer un poco más Le voy a dar clic derecho ¡Vaporium! ¡Lol! ¡Qué bonito Vaporium! ¿Y por qué está aquí en el hielo? ¡Oh! Está súper grande, ¿no? Nivel 32 No, no, no No voy a pelear con él, amigos Es demasiado para mí De momento no Y aparte Quiero... Sí quiero evolucionar En unos cuantos ibis Pero ahorita Pues de momento no Vale También por aquí tenía hueso Así es que vamos a hacer polvo Y vamos a ver si esto funciona Le vamos a dar aquí clic Déjame quito el escudo A lo mejor eso afecta Ok ¡Ah! No afecta, chicos ¡Oh! ¡Me lo dio! ¡Revibrote! Vale A ver, a ver, a ver, a ver Aquí me ha dado algo Mira, aquí tenemos la semilla Del revibrote Salsa del revibrote Ah, mira, aquí me da la receta No sabía eso ¿Pero esto para qué es? No me dice nada A ver, ¿qué...? ¡Eh! La cuchara de... De Alakazam Bolsa de monedas de reliquia ¿Es todo? No, pero... Es que yo con esta... Con el rev... Y ya no va a salir más, ¿verdad? Es lo único ¡No! ¿Y ahora? Ah... Tenemos que conseguir otro revibrote Y eso lo puedo plantar aquí Pero va a ser este... Esto no me va a gustar ¿Qué dice aquí? Crece tan rápido Sí, pero esto va a ser este... No, no, no No quiero pan No quiero pan No quiero pan No quiero pan Vale, bueno Tenemos el revibrote Vamos a ver si esto Llega a funcionar, amigos Que por cierto Aquí ya un poquito Mejoré la zona Y después la voy a arreglar Al 100% Pero de momento... ¡Uh! Vean eso Pilloto ¡Qué genial! Voy a ver si este canario Puede evolucionar rápido Y a ver si podemos Volar en sus espaldas La verdad que eso estaría Bastante, bastante bueno Vale, voy a investigar Sobre el revibrote A ver qué podemos hacer con él Y a ver si podemos hacerlo De la máquina Que estaría bastante, bastante buena Pues no sé muy bien ¿Qué onda con esta? No encontré nada referente Simplemente que se vuelven a hacer Más semillas Y tenemos dos revibrotes Pero no sé muy bien ¿Para qué pueden servir estos dos, eh? Vamos a plantar uno por aquí Y vamos a plantar el otro del otro lado Y a ver si logran crecer De diferente manera Espérate, le puedo echar esto, ¿no? Vale ¡Ah, se me acabó! Dime, por favor, que tengo más hueso por aquí Dime, por favor, que tengo más hueso por aquí ¡Oh, sí tengo! Bien, 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 bien Voy a hacerlo todo, ¿eh? Vale A ver, a ver, a ver, a ver ¿Crecerá más o qué? ¡Ah, ese es el tope! A ver Lo sacamos Me da más de esto Quito Me da dos semillas ¿Pero esto para qué es? No entiendo ¿Para qué sirve esto? Tal vez funcione En otra cosa Porque en realidad no lo sé, gente No lo sé Pero bueno Creo que eso no nos va a servir Para lo que estoy planeando hacer, eh Vale, vamos a dormirnos Y Vamos a buscar El revivir que nos hace falta ¿Cuál es el que nos hace falta? Pues bueno En los comentarios por ahí me dijeron Que tenía que buscar Una planta Bueno, un árbol, mejor dicho Con hojas claritas verdes Y con unas flores moradas Entonces vamos a buscar, ¿no? No sé si sea tan difícil La verdad Yo creo que sí va a ser Muy complicado Pero en lo que vamos Ir buscando por ahí Pues vamos también A entrenando nuestros Pokémon Que suban de nivel Y así nuestro sombra Va a evolucionar Entonces Ese es el plan Del día de hoy Así es que, chicos Vámonos de aquí Vamos a ver si podemos Encontrar Este El revivirote Yo creo que me voy a ir A un lugar Bastante Más Lejano Por aquí Por ejemplo Oh Se me buggeó el mapa No No puede ser What Dios No sé qué pasó, chicos Bueno Tendré que Que ver por dónde A ver si encontramos por ahí Un lugar Una planicie Muchísimo mejor Para poder Este Conseguir Ese Esa Esa ¿Cómo se llama? Uy Un Ghastly por ahí Dije ¿Qué es eso morado? Pero si es un Ghastly Vamos a ver si podemos Encontrar Este La planta esa Que ahí encontramos El revivir La planta que necesitamos Para hacer la máquina Así es que Vamos Para allá Ya estamos listos Gente Tengo un poquito de comida Llevamos nuestras Pokéballs Tenemos a nuestros Pokémon listos Para la batalla Y me llevo los Frascos de cristal Porque vamos a ir En dirección De la miel Que tenemos Hasta allá Entonces vamos a ir Para allá A ver si podemos Conseguir más miel Y también Ay pensé que lo había quitado Y también Este a ver si Encontramos ese árbol Tan privilegiado Que nos están Contando Y obviamente Y obviamente no va a estar Allá en la zona Del hielo Entonces Vamos a ver Si podemos Encontrar Por aquí La zona Uy Bueno El arbolito El arbolito Amigos Ya con el arbolito Me dijeron Me dijeron Que excavara Debajo De él Y ya Podríamos Encontrar Lo que vendría Siendo El lugar Donde estaba El revibrote Y todas Las plantas Luminosas Que necesitamos Entonces Vamos para allá Vamos a ver Si podemos Conseguir eso Y ya cuando Lo tengamos En la mira Gente Les digo Que es lo que Está ocurriendo Por aquí Amigos Me he encontrado Por aquí Un iglú Y creo que Por aquí Estaba No No me digas Que no Según yo Aquí siempre había Un secreto ¿No? A ver Vamos a picar A lo mejor Si hay No Es que siempre Aquí había Una especie De un secreto No hay Nada Me voy a quitar Este Porque me voy a llevar La cama Por si la ocupamos Y también por aquí He encontrado A un Un portal Un portal Un portal Alcia El nether Así es que De aquí Si nos vamos a tener Que llevar Este El oro Vamos a ver Que encontramos Por acá Botas acuáticas Esto me lo llevo Y también La maldición Y me llevo También el pedernal A ver Por aquí Debe de haber Oro Me llevo este oro Que es muy importante Para mi Para mi salud Creo que nada más Hay dos bloques De oro Verdad Si mal no recuerdo Tres Uy Yo ya me iba a ir Vale Con esto es más Que suficiente Chicos Genial Vámonos 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 A buscar más Ya he llegado Ya he llegado Donde la mierda Amigos Y no se puede No hay Todavía les falta Les falta Un poquito más Amigos Pues voy a seguir Buscando Amigos A ver si encuentro Pues este El árbol Que la verdad Estaría bastante genial No sé por dónde Buscar La verdad Pero pues A ver si encontramos Algo Algo interesante Y algunos Pokémon Pues Un poquito Bajo de nivel Como el mío Para que Evolucione ¿No? Creo que estaría Bastante Bastante Épico Por ejemplo Este Si 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 ¿Qué nivel tiene? 21 Yo creo que Sombra puede Vamos Hombrita Luchamos Dale Ascuas Vamos Vamos Pequeño Oh Está súper grandote No este pajarato Starly Vale Otra vez Ascuas ¿Qué pasó ahí? Falló Vale Sombra Bien Oh Le bajó Bueno Vamos 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 Ascuas Vamos Mi sombra Ay Dios mío Me lo va a estar reventando Oh ¿Quieres que aguante el otro? Bueno este no lo tengo Lo podría capturar A ver Le voy a dar otro Ascuas No Sombra ¿Por qué Sombra? Vamos a mandarle ¿A quién le mando gente? Granada No 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 Niebla No Canario Dios mío Estoy en un aprieto Estoy un gran aprieto Aquí con este Pokémon Vale Vale Vamos a luchar ¿Qué tiene? Chulería Afilagarras Picoteo Y ataques furia Ataques furia ¿No? A ver cuánto le baja Me va a reventar Este sujeto Me va a reventar Vámonos Vámonos pequeño Vámonos de aquí Uye 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 He encontrado más paneles de abeja Chicos No Uy pero Este Hay mucha miel por aquí A lo mejor Y sacan un poquito de miel Bueno Me voy a separar Un ratito aquí A ver si conseguimos Miel Que estaría bastante Bastante bien Y a ver si por aquí Logro Encontrar uno de esos árboles Pero si Pero si se me hace bien complicado Ya estuve observando Y se puede Mimetizar muchísimo Con los otros árboles Entonces Es muy Pero que muy complicado Gente Pero bueno Con que tengamos un poquito de miel Creo que Va a estar bastante bien Bien amigos Vean lo que me he encontrado Por aquí Un Pokémon Espinda La verdad que Este me hace muy Se me hace muy gracioso Vean eso amigos Vean que pedazo de Pokémon Tan lindo Y tan curioso Veanlo Pero lo vamos a poner A batallar amigos Si 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 está queriendo ir Vamos a mandar A Nostro Sombra Para que acabe Con él Rápidamente Vamos a salir a luchar Ascuas Me encanta Los poderes de De tipo fuego No sé si atraparlo Mira y se acaba de quemar Está muy muy épico Vale este Ay Dios Me acaba de pegar Pero nada No me hizo absolutamente nada Vamos a darle otro Ascuas Para que lo termine Ahí de quemar Bastante Bastante bien Y vamos a capturarlo Porque si que la verdad No he visto mucho Este Pokémon Vamos a mandarle Algo rosa Pues este No A ver si Se atrapa Vamos Atrápate Vamos 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 Atrápate Atrápate Si 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 Chicas Lo tenemos Buenísimo Perfecto Gente Y aquí todavía Me estoy esperando Porque Vaya Nuestro Panal No quiere No quiere En lo absoluto Nada Nada Sacar la miel A ver Deja un pequeño vistazo No No hay nada de miel A ver Vamos a batallar Nivel 20 Es que ya tengo miedo Apenas si nosotros Conseguimos el nivel 16 Vale Con este si podemos Con este si podemos Va a luchar Ascuas Vamos 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 Vale No nos hace nada Esta pequeña ardilla Uy Por cierto Lo podríamos Atrapar también Pero que nos da Más Más nivel Yo creo que Peleando y matándolos No Uy Si se logra Atrapar amigos Voy a capturarlo Porque Igual este no lo tengo Vamos a mandarle Un Si de este A ver Perfecto Vamos Vamos Atrapate Zigzagun Vamos Lo tengo en la vida Si gente Lo tenemos Perfectísimo Buenísima sombra Buenísima sombra Pues bueno Voy a seguir aquí Buscando un poquito más A ver si puedo Lograr Conseguir Subir De nivel Pues nuestra sombra Ha llegado Al punto De evolucionar Si Ya nuestra pequeña Ha llegado A nivel 17 Ya la puedo Evolucionar Y es que yo no sabía Pero desde aquí La podemos Evolucionar Así es que Vamos a hacerlo Porque ya tenemos La miel lista De aquel lado Y por acá Vean amigos Tenemos dos cofres Lo he apuntado Con este pilar Porque ya saben Que tenemos los hacks Y puedo ver Observar Que ahí abajito Tenemos un spawner Entonces Ahorita lo vamos a hacer Vamos a abrir Primero esta cancha Vamos a dejar Aquí a nuestra sombra Hermosa Vamos a quitar Esto por aquí Vamos a colocar Esto Podemos evolucionar Evolucionamos Chicos Y ahí está Gente A ver Es que no Yo pensé que iba a tardar Un poco más Amigos Pero no Y aquí lo tenemos Chicos Ha estado Evolucionando Oh Se ve increíble Gente Se ve súper bonito No me lo puedo creer Vean eso Dios Increíble 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 Pues bueno Aquí lo tenemos Chicos Nuestra Primer Gran Evolución Epicardo Vean eso Amigos Sí Súper contento Gente Estoy súper feliz Si está bien Grandecito Amigos Tienen una tarea Hay que poner el nombre A nuestra sombra Que bueno Ya evolucionó Ya saben que yo les cambio el nombre Cada que evolucionan Y es que por ahí ya tenía los nombres Pero Vaya Los perdí Ya tenía los nombres De la pre De esta pre evolución Y ya la final Pero los perdí amigos Ya no sé dónde están Entonces necesito de su ayuda Para ponérselo A ver qué tal está Si es que Vamos a hacer por acá Mira Progreso realizado Sí Vete para acá Ve pequeño Vamos a hacer esto rápido Yo creo que por aquí debe de estar Me acabé la pala No se preocupen Tengo esta cosa Vale Le está dando las luces Le está dando la luz Amigos Creo que es de 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 zombies ¿Verdad? Si es de zombies Voy a esperar a que se muera ese Bajo de volada Y así acabamos Con todos los demás Vale Perfecto Ahí está Vamos a matar a este Ahí está Muertísimo Vamos a quitar esto Porque no creo que lo necesite Y no voy a venir hasta acá Y aquí tenemos por aquí Un pan Tenemos un Uy Filo Filo 4 Me lo llevo Carbon También me lo voy a estar llevando Y tengo aquí un Disco de música ¿Me lo llevo? Bueno Me lo voy a llevar Y por acá tenemos Retroceso No me parece tan Tan interesante El retroceso ¿Sabes? Me lo llevo Bueno Me lo voy a llevar Tenemos hueso también Pero nada más es uno Nah Pues hay así amigos Hay así Vale Perfecto Vamos por la miel Rápidamente Y vamos a seguir corriendo Porque necesitamos Conseguir El ¿Cómo se llama? El arbolito Amigos El arbolito Necesito conseguir He visto por aquí A unos cuantos Pokémon Bastante interesantes Coquetos Y bonitos Pero Necesitamos buscar Principalmente Ese Ese amigos ¿Y dónde estará? Mira pues la verdad No lo sé Eh regresa Vas a tener que correr mucho Este por acá Este por acá Chicos Y nos vamos corriendo Como si no Hubieron mañana Ahí está ¡Córrele! ¿Se enojaron? No se enojaron Buenísimo gente Bueno Pues voy a ir hacia esa ruta Y a ver si por acá Encuentro Dios Que bonito Si encontramos Ojalá El Arbol Legendario Uf Amigos Me acabo de encontrar Este portal Y vean El hacha De toque de seda Puede ser bastante interesante También tengo aquí Irrompibilidad Dos Perdón Uno Y eficiencia Cuatro La verdad que voy a dejar El disco Me va a llevar Lopsidiana Voy a tirar Yo creo que este pico Es que esto se rompe Muy fácil ¿Verdad? Este lo voy a dejar Este me lo voy a llevar Y este pico Si que lo voy a dejar Por ahí También por acá Atrasito Encontré Una miel doble Dos panales De abejas Está bastante Bastante bien Por ahí abajo También había Una aldea Pero yo sigo buscando El cochino árbol Amigos La verdad que está Súper difícil De conseguir Pensar de verdad Que iba a ser Un poco más Este fácil Pero nada que ver Yo creo que aquí Voy a esperar a la noche Para que las abejas Se metan a su panal Las voy a recoger Y me las voy a llevar A mi casa Gente Por allá Bueno es que también Allá Puede ser complicado Porque no tenemos Como tal Este Estamos en un bioma Frío Entonces no sé Si les cause Algo malo Bueno de todas formas Lo voy a hacer Y a ver que tal Nos va chicos Necesitamos Esa miel doble Y también Por favor El árbol Vean aquí Aquí está el panal Aquí un panal Y por allá Tenemos el otro panal Entonces voy a esperar A que se metan Todas las abejitas Y me los voy a llevar Con el toque De seda Creo que ya se metieron Porque la verdad Porque la verdad Que no los escucho Voy a partir Esto por acá Oh perfecto Bien lo tenemos aquí De hecho he dejado El otro espacio Para que Por si no se juntan Pues ahí tengo El doble espacio A ver Genial Y si eh Bueno ya tenemos Los dos chicos Si Ya tenemos Nuestro panal Y abejitas Ay no gente Llevo kilómetros Tras kilómetros Buscando Un árbol Que tenga Las características Que ya me dijeron Y no encuentro Absolutamente Nada de nada Lo único bueno chicos Es que tenemos aquí A nuestro sombra Ay que bonito Mi chiquito De hecho no sé Si habrá prendido Algún ataque A ver Le quitamos Golpe de furia Acá No no ha prendido nada Oye que te pasa Sombrita por favor Pero bueno chicos Este vamos a ir Allá abajo Vamos a ver Que encontramos Por allá También vamos a ir Allá a ese Portal Y por aquí Había encontrado Mira esta zona chicos He encontrado Pues Esto Entonces vamos a bajar Vamos a hacer estos cuantos Y yo creo que de ahí Ya me voy a tener Que regresar a mi casa Porque si no Va a ser súper complicado Lograr encontrar Ese árbol Yo pensé que iba a ser más fácil Pero no Para nada Así es que Vamos por allá Bueno pues Por allá la verdad Que no me encontré nada Agarré unas cuantas monedas Cinco Y vamos a ver Que encontramos Por aquí Vale Pepitas de oro Si me las voy a llevar Relucientes Esto era para Buenas para minecraft Más que nada Sabes Yo creo que no Protector contra el fuego No Empuje dos Tampoco Explosiones No La verdad que conseguí Esta espada En otro portal Tiene aspecto ignio Básicamente eso Por si me quedaba sin comida Pues con eso Los mataba A los puerquitos Y a todos ellos Y ya me daban Pues la carne ya cocinada No tenía Ese problema ¿Verdad? Y pues Voy a conseguir aquí Lo que vendría siendo El oro No Nada más había un bloque No Puede ser Creo que si chicos Nada más hay un bloque Vamos Dame otro oro Por favor No No puede ser Bueno Vámonos ¡Lopras! No A ver A ver A ver No creo que tenga El nivel suficiente Como para poderlo atrapar Es la primera vez Que me sumerjo Aquí en los Acuáticos Y nunca había visto Un lapras Gente Nivel 31 ¡Oh! Vean esto ¡Qué bonito! Gente ¡Oh! Increíble Pero bueno Como les digo No tengo un nivel suficiente Y pues Tenemos Otras cosas Que hacer Así es que Vámonos Vámonos A ver ¿Qué encontramos? Bien Vamos a ver Por aquí Yo creo que va a ser fácil La incursión O debe estar en la parte superior A ver No, no hay nadie Perfecto ¿Qué tenemos? Frasco de experiencia Me lo voy a echar De una buena vez Brau Me llevo esto No tengo troncos Dios No hay nada Gente No hay nada Y por aquí Está bastante Está bastante épico Vamos a regresar A casa Amigos No tengo Absolutamente Nada De nada Bueno Bueno pues Ya hemos llegado Gente Estamos de vuelta En casita Todo bien Tengo muchísimo botín Vean nada más He tirado unas cuantas pokeball Para juntar Por ejemplo Esmeraldas O monedas O bloques Tengo las dos colmenas Tengo que buscar Aún más Y creo que es bien difícil De poderlas encontrar De todas formas Igual y fuera de cámaras Voy a ver si Voy a dar una vuelta Por ahí Y la logro visualizar Para ya en el siguiente capítulo Poder tener Pues Ese Ese brote Que lo necesitamos Amigos Pero bueno Vamos a dejar por aquí El episodio Del día de hoy La verdad que espero Que les haya encantado Si es así Dejan un poderosísimo like También no se los olvide De comentar El nombre Para La evolución De sombra Amigos Yo les digo Ya había tenido Unos cuantos por ahí Nada más que los perdí Los perdí gente Así que bueno Voy a estar leyendo Todos sus comentarios Y a ver Cómo le vamos a poner A nuestra sombra Y ya de aquí Vamos a empezar A evolucionar A todos los otros Pokémon Así que pues bueno Chicos Gracias por ver Suscribirse Y comentar Un saludo Que estando mejor Nos veremos En la próxima Bye Bye Nenes